El ambiente político que vive la República Dominicana, dado los constantes enfrentamientos entre los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana, llama poderosamente la atención de toda la población en sentido general. En este momento, precisamente, me encuentro con Johnny Ventura, parte de la dirigencia del PLD. Johnny Ventura, su posición en torno a la situación que vive el PLD en las últimas semanas. Yo pienso que no es una situación del PLD, el asunto es de la población dominicana, porque en la medida en que el problema del 15 se trasladó a la Constitución, nos envolvió a todos los ciudadanos. Es justamente eso lo que nosotros queremos recordarles a Reynaldo Pared y a todas las personas que ayer se reunieron en la Casa Nacional. Es el momento en que él introduce a la Asamblea Nacional lo que hoy no quiere que se cumpla. La cláusula vigésima del artículo 124 de la Constitución. Si eso se cumpliera, no hay problema. Johnny Ventura, ayer en rara de prensa, parte del Comité Político del PLD hizo fuertes declaraciones. ¿Cuál es su posición en torno precisamente a esas declaraciones del Comité Político del PLD? Lo que pasa es que están volviendo sobre sus pasos. Yo pienso que le dan una malísima señal a la población común cuando quienes nos dirigen, quienes crean las normas, quienes estampan sus firmas en documentos, quienes juran ante Dios, quienes ponen su firma, quienes pactan, no cumplen lo pactado. Es eso, por eso lo enseño, para recordarles que es eso lo que nos tiene aquí hoy, exigiendo que aquello que se pactó en el 15 y que fue originado allá, que se cumpla hoy. Es tan simple como eso. Fíjate cómo se acabaría todo esto si ellos deciden, es verdad, nosotros somos caballeros y damas que respetamos nuestras firmas, nuestras palabras y honramos lo que nosotros comprometemos. Eso que se pactó es lo que estamos exigiendo que no se viole hoy. Muchísimas gracias. Ya escucharon a Johnny Ventura, precisamente, parte de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos frente a una inminente división entre posturas del Partido de la Liberación Dominicana. He repetido varias veces, será a las 4 de la tarde, cuando el bloque de Leonel Fernández estaría ofreciendo su posición en torno a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, yo continúo desde el Congreso Nacional, llevándole a ustedes las principales informaciones.